Si toman mi iPhone van a encontrar un poco de todo en mi playlist, soy bastante ecléctica en mis gustos musicales, entonces van a encontrar a Amy Winehouse, a Caro Emerald, van a encontrar a los Doors y van a encontrar también a Silvia Rodríguez, entonces un poco de todo. Mi primer empleo fue un comercial de dulces, cuando yo tenía ocho años, y le tenía que pegar a una piñata, así que me la pasé bomba. Mi primer papel, bueno, ya como actriz, fue en Amores, Querer con Alevosía, fue una telenovela, e interpretaba yo a Carmela Villalonga. Y era una chava que hablaba así, toda la novela. Fue muy divertido interpretar ese papel, porque la gente creía realmente que yo hablaba así, creía que esa era mi voz, y como era la primera vez que yo hacía algo en televisión, pues no tenía ninguna referencia, y cuando me conocían en persona y me escuchaban hablar, me decían, ¿cómo? ¿Esa no es tu voz? Hay varios libros que me han marcado en la vida. El primero podría ser El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, fue un libro que yo leí en mi carrera, que también estudié psicología. Y Mi vida, de Isadora Duncan, que fue la primera bailarina contemporánea, también fue un libro que me marcó. Por la vida que llevó, por la personalidad que tenía tan fuerte, por lo innovadora que era para su época. Las cosas indispensables en mi bolsa son un polvo, mi celular, un blistex, y mi cartera. ¿Cómo combato el estrés? Soy muy mala para combatir el estrés, y entonces siempre me duele todo, la espalda, los hombros. Con masaje, supongo. Cuando tengo tiempo me voy a hacer un masaje. Si no fuera actriz, y si no fuera psicóloga, que es mi segunda carrera, sería decoradora de interior. ¿Por qué? Espero que no fuera algo igual. Si nunca fuera unaур1